Si desapareció Él me aparecerá Crejeron que murió Pero renascerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango Rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías Sin existir todavía Si desapareció Que ni aparecerá Crejeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías Fue hace veinticinco años No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Y dos existías Sin existir todavía Música 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 Gracias por ver el video.